Soy Sebastián Romero, militante del PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores. Soy perseguido político del gobierno de Macri por enfrentarme junto a millares de trabajadores contra la reforma de la Previdencia y de la brutal represión del 18 de diciembre del 2017. En el mundo, los trabajadores nos estamos reorganizando y luchando contra el plan del capitalismo que no solo contamina nuestro planeta y lo destruye, sino que nos azota con el hambre, la miseria y la represión. Es por eso que saludo la heroica lucha de nuestros hermanos chilenos que están llevando adelante. Es muy importante que el movimiento obrero se ponga en escena con un gran paro nacional para que a través de las asambleas elijan un comité de lucha para llevar adelante nuestros reclamos. Lo mismo tienen que hacer en los barrios y los lugares de estudio y de trabajo para que una vez por todas el pueblo chileno decida qué hacer con el país. De la única forma que los trabajadores podemos triunfar y salir de esto es organizando a través del comité de lucha un gobierno obrero y popular que gobierne a través de esos comités. Por eso no tenemos que tener ninguna confianza en los partidos burgueses tradicionales, ninguna confianza en todas las instituciones de la burguesía, ninguna confianza en la asamblea constituyente. La única confianza tiene que ser entre los obreros, los trabajadores y el pueblo pobre, unidos para que juntos puedan decidir qué hacer con sus vidas. Es por eso que la única forma que van a sacar a Piñera es con un gran paro nacional organizándose y tirando abajo a Piñera y a todos los que están haciendo nuestras vidas difíciles. Viva la lucha obrera chilena, viva el pueblo chileno por una revolución obrera victoriosa y viva una lucha internacional de los trabajadores.